Mirando al cielo buscando A un amigo pasado Que ese macho sin aviso Se lo llevó el destino Que cortas eran las horas Cuando él estaba a mi lado Y ahora se hacen eternas Su corazón se ha dormido No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme Recuerdo aquellos momentos Que tan felices pasamos En los que tú me decías Ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia Es muy injusta la vida Ahora sola me quedo yo Sin rumbo y sin tus caricias No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme Óyeme Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme 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 Gracias.